Estas son las tarjetas de mi hija que yo le hice para su primer cumpleaños. Aquí está. No las voy a abrir porque tienen información privada, entonces... Pero aquí dejé una que no la he terminado para que la vean bien. Aquí va a ir la información de la persona, la familia, tal. Aquí a qué hora va a ser, día y fecha. Y aquí está mi hija. Aquí va a estar su primer, segundo nombre y su apellido. Yo le tomé esa foto y se la imprimí. Y le puse ese diamantito. A mí me parece que salieron muy bonitas. Aquí está. Esto lo voy a poner en un sobre. Y lo voy a mandar. Aquí están todas. Tengo de varios colores. Sí, pues ese es el proyecto que mi sombra se ve. Bueno, no importa. Ese es el proyecto que estoy haciendo porque ya mi hija va a cumplir años. Con estos voy a escribir la información y el color es bien bonito. Bueno, no sé si se puede ver. Por ejemplo, aquí está su primer nombre. Y así se ve. Ok. Pues espero que todos estén bien. Y eso es lo que estoy haciendo. Es la primera parte de el cumpleaños de mi hija. Y luego, pues, quiero decorar y, bueno, comprarle el vestido y, Dios mío, falta un montón. Tengo tres semanas para hacer todo esto. Así que tengo varios bastante tiempo. Ok. Y nos vemos. Adiós. Adiós.